Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Rómulo Calvo afirma que Santa Cruz no le debe nada al centralismo y peor, al más. Ningún bravucón fraudulento va a venir a quitarnos o robarnos nuestra esencia de desarrollo departamental, apuntó el presidente cívico ante los mensajes de Evo Morales. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Los invitamos también a que se queden hasta el final de este video porque hay información muy importante para todos ustedes. Vamos en viaje con toda esta noticia. Después de que el líder cocalero Juan Evo Morales hablara de nacionalizar las cooperativas cruceñas, desde el Comité Pro Santa Cruz salieron a rechazar este nuevo mensaje y directrices emergidas desde el movimiento al socialismo. En esta ocasión fue presidente cívico Rómulo Calvo, quien salió a dejar un mensaje al jefe del Partido Azul. Santa Cruz no le debe nada al centralismo y peor, al más. Nuestras cooperativas son patrimonio de todos los cruceños, ejemplo de nuestro trabajo, esfuerzo y pujanza. Ningún bravucón fraudulento va a venir a quitarnos o robarnos nuestra esencia de desarrollo departamental, señaló Calvo a través de sus redes sociales. Ayer jueves, en el marco de ampliado de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales propuso estatizar las cooperativas de servicio de Santa Cruz. En su alocución inicial, la ex-autoridad se refirió al escándalo de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, y en ese marco lanzó la propuesta que causó el rechazo del Comité. El tema de Santa Cruz no solo es una cuestión de corrupción, esa es la institucionalidad cruceña manejada por algunos políticos oligárquicos que 20-30 años se han enriquecido con las instituciones cruceñas, sabe la COV, sabe el pacto de unidad, es el mejor momento para estatizar CRE, cotas, afirmó Caudillo Cocalero. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y active la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. ...de lo que ha significado el escándalo y todo aquello, que sin lugar a dudas indigna a los cruceños y a las cruceñas, hay que mirar lo que significa una organización que está controlada por castas políticas, por clanes familiares que se han apropiado de las instituciones y que han extendido después sus nexos a la representación política, al control de la economía a través de la estructuración de oligarquías económicas y por supuesto al copamiento de las principales instituciones cruceñas. En ese marco de cosas es que también se encuentra esto que usted está mencionando. Ahora bien, cuando se señala y se dice que ese modelo está agotado, no es una referencia a las capacidades productivas de Santa Cruz, no es una referencia tampoco al cruceño y a la cruceña que se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar. Es una referencia a la estructura de una sociedad controlada por clanes familiares, por poderes privados que son los formatos de logia y que tiene su influencia en el copamiento de todas las instituciones, la CRESA, GUAPAC, COTAS, colegios de profesionales, cámaras industriales, universidades, gobernación en largo tiempo, también alcaldías, etc. Entonces, esto es lo que hay que discutir porque ese modelo es vertical y es excluyente. Allí la gente común, la gente de los sectores populares no tiene posibilidades de acceder a una gerencia, por ejemplo, de COTAS, de la CRE, etc., porque está establecido a través de clanes familiares, de poderes privados que son las logias y que ello, estamos viendo, tiene también en el uso discrecional de los recursos, que no son pocos, de todas estas instituciones, pues tienen las capacidades políticas que después vemos que generan inestabilidad, etc. en el país. Ese es el modelo que el gobernador quiere exportarle a Bolivia. Y solo concluyo con esto. Ser el presidente de COTAS en Santa Cruz es un reconocimiento dentro de esa sociedad cerrada de unas pequeñas y pocas familias. Ser presidente de COTEL en La Paz es casi vergonzante. Entonces, esta es la diferencia estructural en lo que hay. Es un modelo, pero que está cooptado por los poderes privados, por unas cuantas familias. No tiene nada que ver con las capacidades productivas de Santa Cruz, que son muy importantes. Lucero, ¿cómo se sirve la sugerencia de Evo Morales de nacionalizar las cooperativas en Santa Cruz? Es aguapaje, COTAS, entre otras. Eso lo podemos anotar dentro de lo que es la discusión y el debate de este modelo. de este modelo. Les repito, no hablamos de las capacidades productivas, porque Santa Cruz tiene una capacidad productiva que nosotros además patrocinamos desde el gobierno, porque es importante y porque forma parte del país. Lo que se está señalando es que el modelo sea excluyente, que el modelo sea conservador, político y que tenga una injerencia en la política no democrática. Entonces, esta cooptación de instituciones que excluye a los sectores sociales es lo que tiene que quedar en debate, porque hay que democratizar las instituciones cruceñas. Esto es lo fundamental. Y en ese marco, el señor Evo Morales ha hecho ahí una propuesta, pero hay que ir al debate. Antes que tratar de generar adjetivos, como ha sido la respuesta el día de ayer y como también ha sido la respuesta que el señor Camacho ha dado a mi persona cuando he planteado esto, hay que ir al debate, no hay que adjetivar. El adjetivo no es un argumento. Hay que ir a discutir. Y nosotros señalamos y decimos que ese modelo está agotado y que hay que democratizar las instituciones cruceñas. ¿Cómo se toma la sugerencia del expresidente Evo Morales en la víspera, donde le pide al presidente del Estado hacer ajustes en su gabinete y rodearse de ministros que lo defiendan? Es una sugerencia más del jefe del partido, del movimiento al socialismo, del instrumento político. Y el presidente recoge todos estos criterios. Después el presidente analiza y el presidente tomará la decisión si esto es conveniente, si no hace falta, si su equipo requiere ajustes, si su equipo tiene que ser el mismo. Esa ya es una acción y una decisión absolutamente personal del presidente. Él es el que comanda un equipo de trabajo que se llama gabinete y él es el que pone los nombres de quienes lo van a acompañar, que vea cualidades profesionales, que vea características idóneas para aquello. Ya son evaluaciones que hace el presidente. Y las sugerencias se recogen de forma permanente. Tampoco hay que darle una connotación extraordinaria a aquello. ¿Qué acciones se siguen desde el Ejecutivo para poder extraditar a Guillermo Parada, que ayer ha sido vendido en Panamá cuando pretendía viajar a Estados Unidos? El día de hoy ha hecho una conferencia de prensa la jefa de Asuntos Internacionales y ahí señala lo que son los aspectos técnicos de cómo debe seguir este proceso. Pero lo fundamental es que el gobierno se mueve de forma tal, o acciona los recursos que tiene, de forma tal de que el señor Parada pueda volver al país, porque en realidad estaba huyendo, huyendo de nuestro país. Entonces, lo que se hace es activar las acciones necesarias para que él pueda estar en el país y tenga que rendir cuentas en el marco de ese proceso de investigación que hay en San Pedro. Hay acercamientos diplomáticos, entonces, el bolsero, ¿se lo debe deportar o extraditar? Bueno, ahí hay una cuestión técnica, que Cancillería la va a manejar. Lo importante, independientemente si son seis meses de si se va a deportar, se va a extraditar, lo importante es la voluntad. Y la voluntad ahora el gobierno la expresa y después los detalles técnicos están en responsabilidad ya del área de Cancillería. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.